El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, confirmó la muerte de los tres periodistas secuestrados el pasado 26 de marzo, al tiempo que anunció que estudia con las autoridades de Colombia acciones conjuntas en la zona para detener a los autores de los asesinatos. En una rueda de prensa en la que no permitió preguntas de los reporteros, el mandatario destacó que tras cumplirse el plazo de 12 horas que le impuso el grupo secuestrador para dar pruebas de vida de los periodistas, no recibió respuesta alguna, por lo que procedió a oficializar el asunto. Con profundo pesar, lamento informar que se han cumplido las 12 horas de plazo establecido. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. Los trabajadores secuestrados del diario ecuatoriano El Comercio son el periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra. Notimex.